muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este mini componente que me acaba de llegar el taller la falla es que no enciende vamos a verificar conectar lo que es a la toma de corriente para verificar primero lo que es la avería lo conectamos vemos que no presenta nada ni el botón del stand by vamos a darle a encender y vemos que no está haciendo absolutamente nada vamos a proceder primero lo que es el modelo del equipo para verificar el modelo del equipo vamos a acercar un poco mejor el modelo del equipo es un cm 84 40 es un minicomponente que queda bastante duela es de cuatro rocinas y subajo entonces para resolver lo que es sabería ver la hicieron un canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like y si te gusta el vídeo lo puedes compartir entonces vamos a proceder con destapar el equipo cuando el equipo está destapado entonces procedemos con lo que la evaluación de la reparación y aquí vemos que el equipo está destapado entonces vamos a proceder nuevamente con conectarlo otra vez a la toma de corriente y verificamos vemos que si le damos encender vemos que no hace absolutamente nada y lo primero que tenemos que hacer es verificar los voltajes de la fuente alimentación para verificar de dónde viene ese tipo de problema entonces lo ponemos en dc verificamos lo acercamos un poco mejor y verificamos entonces aquí lo ponemos tierra y así y verificamos lo que es el voltaje cuando el equipo no enciende lo primero que tenemos que verificar es los voltajes del estampaje verdad entonces después que tengamos los voltajes del estampaje entonces como el equipo no está encendiendo no podemos dir que medir los voltajes de la amplificación porque el equipo no está encendiendo porque ya cuando el equipo enciende que tenemos que buscar estos voltajes de amplificación pues bien seguimos entonces como le decía lo primero que tenemos que verificar son los voltajes del estampaje como le decía estos voltajes no podemos buscarlo porque hasta que el equipo no enciende no podemos buscar los voltajes de amplificación verdad entonces los voltajes que tenemos que buscar los primeros 5 voltios del estampaje las modificaciones son estos y aquí verificamos que tenemos un voltaje de 5.6 voltios un voltaje aceptable los voltaje altos que son fl que son de acalante de la tarjeta frontal también están y vamos a verificar si los 12 voltios están y vamos a verificar cuáles son los 12 acá son estos decimos que 123 el tercero vamos a dar encender para verificar si suben o qué el equipo no está haciendo absolutamente nada aquí hay un voltaje de 9 voltios negativos 9 voltios negativos aquí el único que a los 5 voltios de tambale y los voltajes de la de allá adelante que son 47 voltios que es de la tarjeta frontal entonces decimos que estos son estos son los voltajes que tenemos que tener los voltajes de acá no podemos ver igual porque el equipo no está encendiendo ahora dónde podemos buscar el otro punto para verificar si el problema es de la misma fuente de alimentación porque como ya están todos los voltajes de la fuentes de la fuente no podemos decir bueno es la fuente o la misma tarjeta madre la tarjeta digital entonces vamos a verificar los 5 voltios o los 3.3 voltios de acá de donde está el botón el botón de la tarjeta frontal vamos a verificar si los 5 voltios si los 5 voltios de power están acá decimos que este tiene que ser positivo y vemos que un voltaje de 0 voltios porque tampoco tenemos ni stand-by vemos que la tenemos los 5 voltios de la fuente está respondiendo todo correctamente algunos voltaje lo tenemos pero no tenemos los voltajes de power si no tenemos este voltaje de power si no tenemos aportar entonces el equipo ni va a encender ni porque no tenemos los 5 voltios los 3.3 voltios un voltaje de 5 voltios hacia abajo entonces ahí vemos que el problema no es de la fuente de alimentación sino de la etapa de la digital ¿verdad? entonces como vuelvo y le digo no voy a hacer el video tan largo ya en esta ocasión lo que voy a hacer un pequeño diagnóstico porque ya ese problema porque no presenta ni stand-by ni presenta automáticamente nada vemos que tenemos todos los voltajes correctamente lo que es de la fuente de alimentación pero en la digital no tenemos voltaje los voltajes el principal que es los 5 voltios de power no están automáticamente no está haciendo nada el equipo y ya en ese caso lo que hay que buscar lo que es en la parte de la digital ¿te entiendes? entonces ya lo que esta parte de la digital hay que conocerlo un poco mejor para cuando uno quiera hacer los próximos videos lo que voy a hacer ahora en esta cosa es un diagnóstico porque ya el cliente está desesperado porque este equipo ya llegó aquí sale un plazo para el diagnóstico de estrés de 2 a 3 días y ya van 4 días ya como quien dice el cliente cortó el domingo y ya está desesperado y está ahí atrás está al frente como dice y está esperando el diagnóstico o que le digan el estatus del equipo y como el cliente está como vuelve le digo desesperado por su equipo y habría que decir una de la otra ya hay que verificar lo que es esta etapa de la etapa de amplificación o a ver qué es lo que está dañado pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es un diagnóstico como les decía porque el cliente está bastante desesperado entonces vamos a dejar como vuelve le digo lo que ha servido hasta acá si les gustó el vídeo y el nuevo en el canal te invito a que te suscriban me regalas un like si eres nuevo para que te lleguen todas estas notificaciones de mis vídeos pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga a todos bye bye y y y y y y y y